Y ahora nos vamos para el departamento del Chocó porque dos días de protesta pacífica cumplen los habitantes de Juradó. Exigen, Carmen, terminar la construcción de la pista del aeropuerto y hacerla operativa. El proyecto, recordemos, cumple más de cinco años sin ser entregado. Esas obras eternas. Exigimos la operatividad precisamente porque los kilómetros que están terminados del aeropuerto permiten que puedan aterrizar aerolíneas en el municipio de Juradó. Y al mismo tiempo también exigimos la terminación porque la gobernación no se puede quedar con los recursos ya que tenemos entendido que son 25 mil millones de pesos que salieron para la construcción de este aeropuerto. Y también exigen reconstruir el hospital. La alcaldía señala que realizó las gestiones para que desde la gobernación responsable de dar solución a las peticiones lleguen los acuerdos. Esto ha dificultado mucho en el tema de salud para el transporte de los pacientes desde Juradó hasta Vallazolano. Por esta razón acudimos verdaderamente le pedimos reclamo al gobierno nacional, a la gobernación del departamento del Chocó de que se apiade esta comunidad que tanto lo necesita. El aeropuerto es un bien sentido, es una necesidad para que podamos avanzar y que podamos tener una mejor calidad de vida.